Hola hijos de putas soy Alee Siketh, es un gusto en presentarme con esta voz de GidlypollasX de por lo único que hice esto era para decir que todos son unos malditos mamones conche de sus madres jajaja. Tengo una critica sobre el juego de Buzz, la primera es esta, me llega a la verga que a cada rato tengo que encontrar a pollos de mierda malditos chupa, vergas que tienen un level alto pero a la hora de pelear son unas mierdas o juegan con el puto elemento que no se quien coño lo ha tenido la idea de crear esa mariconada. Mi segunda critica es que me llegan a la punta de la polla, son los malditos questeros bolones de mierdas que no saben hacer otra cosa más que matar a esos duendes marracos que no tienen la culpa de haber nacido de unas putas duendas que cogen rico con el travesti del globin fake king. Bueno me toca ahora hacer mis criticas puto maricon de mierda jajaja la tercera critica son los putos lajers que cuando te matan se creen pros los maricones de mierda y se ríen como si fueran pros los malditos chupa vergas. Tienes toda la razón puta cachera ahora nos vamos a coger así que nos vemos maricones agarra por rongas ojalá que se mueran malditos putos de la conche de sus madres pudranse. Irás a coger con tu abuela porque yo tengo que meterle el dedo al ano al hermano del puto de Yagami. Ya me cagaste el chiste zorra de mierda ahora si nos largamos jodance malditos maricos de mierda si miren mis videos o me las tendré que follar a sus madres x de adiós jaja. Antes que se me olvide esta huevada quería pedirles un puto favor quisiera que me dijeran como puta de su madre puedo sacar el coño del sonido de locuendo que me tiene las bolas hinchadas. Me voy de joda a mar del plata con vacaciones para festejar.